¡Hola Galaxia! Yo soy Skynoby y el que solo habla de Star Wars. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo suscribirte para mucho contenido de Star Wars. ¡La caballería ha llegado! Como ya os habréis enterado, el día de ayer anunciaron una nueva serie de animación producida por Dave Filoni, centrándose totalmente en la Fuerza Clon 99. The Bad Batch. Ya había leído algún rumor sobre esta serie, pero sinceramente, no pensé que fueran a serlo. Ahora quiero discutir otros rumores que se están diciendo sobre la serie por los mismos que empezaron a rumorear la misma, y decir también lo que yo quiero ver en esta nueva aventura con Hunter, Tech, Cracker, Crosshair y Echo. La hipnosis nos dice que estará situada después de las guerras clon, y que rápidamente la república estará cambiando al imperio que todos conocemos. Bad Batch hará misiones mercenarias mientras encuentran un nuevo propósito. Por la descripción me gustaría ver que serán una especie de anti-héroes, que si no hacían mucho caso a la república, tampoco lo harán con el imperio. Al ser tan diferentes a los demás soldados, ya me imagino una introducción única con Cracker, narrando quienes son en el primer episodio, siendo más o menos los guardianes de la galaxia en el universo de Star Wars. La primera teoría que tengo es de Echo, al haber sido víctima de experimentos de la Tecnounión, su chip habría sido estropeado por culpa, o mejor dicho, gracias a los enemigos, o incluso pudo haberse estropeado cuando se dio por muerto en la ciudadela. Él podría ser el que se los quite a su nuevo grupo, pero también pienso que al ser todos diferentes por las mutaciones, ninguno de ellos será afectado por la Orden 66, pero tampoco sabrán qué hacer sin la guerra. Ahora hablemos de los otros rumores sobre la serie. Se dice que Ahsoka y Rex aparecerán aún unidos después de haber sobrevivido a la traición de los clones, pero también se dice que solo aparecerán al final de la primera temporada. Si tomamos en cuenta lo que sabemos por Rebels y el cómic de Darth Vader de 2017, inevitablemente Ahsoka no podrá exponerse mucho porque a ella se le ha dado por muerta. Pero Rex llega a comunicarse sin problemas con el agente Calus en la segunda temporada de Rebels, queriendo decir que se hizo pasar por el único superviviente después de la sedia a Mandalore. Tiene sentido que Rex comunique que Ahsoka fue eliminada para que no la siguieran buscando. Otro pequeño detalle sobre Ahsoka es que llevaría la misma túnica que tiene al final de la serie de The Clone Wars. Si todo esto se extiende hasta que Ahsoka se une a la rebelión de Bail Organa, significa que definitivamente la novela de Aiken Johnston se convertiría oficialmente en leyendas. Yo no tendría ningún problema con ello porque nadie pensó que esta serie existiría cuando se escribió la novela y tampoco se sabía que The Clone Wars volvería para una última temporada. Algo que pude notar cuando Ahsoka está enfrente de todos los cascos de los hermanos caídos es que solo se le ve dejando un sable en el suelo, no los dos. Con esto puedo teorizar que al final de la primera temporada puede que se enfrente al sexto hermano y veremos cómo cura el Cristal Kyber para tener otra vez dos sables de luz. Mientras Ahsoka se enfrenta al Inquisidor, Rex puede que vaya a buscar a sus hermanos Wolfie y Gregor y puede que muchos más como Cody, pero al final veamos un final trágico para la mayoría, dejando solo a los tres soldados de Rebels. Una cosa que me moriría por ver es que Cody fuera de algún modo el villano de la serie, siendo que sería muy intrigante y habría muchos momentos que nos romperían el corazón viendo pelear a dos grandes amigos. Y para acabar me gustaría ver varios personajes conocidos para conectar este tiempo con las películas, series, libros y cómics. Por ejemplo, Quillan Boss, La Familia Erso, Throne, Saw Gerrera, Maul, Enfis Nest e incluso Lux Bonteri. Vader por supuesto también creo que podría aparecer. No puedo imaginarme a Rex viendo a Lord Seed sin saber que es Anakin Skywalker, pero viceversa sí. La serie llegará en 2021, seguramente en primavera antes de la secuela de Rebels, si los rumores también son ciertos. Tengo ganas de escuchar lo que quieres ver en esta nueva serie y tu opinión sobre la noticia. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para que pueda ser mucho más contenido y de mejor calidad. Yo soy Skenovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.